Buenos días, aquí en su programa Mujeres del 2000, la vez pasada los dejé con el proyectito de este cocodrilo, un cocodrilito, pero a la vez es un llavero, es bastantito grande para que no se nos pierdan las llaves. Aquí les traje este otro proyectito que es una flecha y es un llavero, pero a la vez es una pulsera también, para que ustedes, tal vez ahora lo podemos comenzar, pero vamos a la obra con nuestro cocodrilo, primero que todo aquí está nuestro moldecito, que yo les decía que eso es opcional, usted puede hacer el diseño que usted quiera, pero aquí trajimos un cocodrilo, entonces ya lo marcamos en el cuero, ya lo traje cortadito, adelantado y lo primero que vamos a hacer es marcar donde vamos a poner lo que son las escamitas de este cocodrilo, entonces con una simple reglita vamos a marcar el cuerpecito que no nos salgamos del, ¿cómo se llama?, de la cola del cocodrilo y marcamos hasta el inicio de la colita, igual del otro lado como si fueran declive, ¿verdad?, de esta forma, muy bien. Luego la parte de lo que es el, ¿cómo se llama?, el hocico de nuestro cocodrilo, vamos a hacer una pequeña curva y abajo no, abajo seguimos nuestra colita, porque ahí ahora vamos a marcar lo que son escamas, ¿verdad?, entonces en una parte vamos a marcar escamas y en la parte de la pancita no, ¿verdad?, la parte de la pancita nos queda así, recuerden que colita contra colita, porque si hacemos los dos lisos así, entonces después no nos va, no lo van a poder armar o le va a quedar una parte al revés. En la cabecita, para que ustedes tengan el detallito, en la cabecita marcamos de igual manera como en declive también por los dos lados, ¿verdad?, y hasta donde van los ojitos más o menos y también vamos a hacer como una curvita así, de esa forma, muy bien. Y del otro lado igual, de esta forma, recuerden que el cuero tiene que estar húmedo estos días de tanto calor, a veces se nos olvida, entonces no marca, ¿verdad?, y no nos sirve. Entonces aquí ya lo traemos listo para que ustedes le pongan lo que son las escamitas. Para las escamitas tenemos esta herramienta, esta herramienta que es este, o sea, trae una forma muy bonita. Entonces aquí no vamos a comenzar desde aquí porque recuerden que está la parte donde va a ir la cabecita, ¿verdad?, sino que comenzamos desde un poquito más arriba. Entonces podemos marcar dos a la vez, dos, así, una, y a la par podemos empezar poniendo la herramienta donde terminó la otra, de esta manera, como una medio M, así, y eso hasta el final, ¿verdad? De igual manera, en la cabecita del cocodrilo, de igual manera lo vamos a hacer así, así, de esta forma, muy bien. Una vez que ya lo tienen todo marcado, recuerden que él tiene, él tiene los orificios nasales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, con esta herramienta que trae este, ¿cómo se llama?, un huequito más grandecito, lo vamos a colocar de esta forma, lo vamos a colocar así. No así porque nosotros no queremos hacer un hueco total, sino que lo que queremos es que quede de esta forma levantadito. ¿Ve lo que va a pasar aquí? Entonces queda levantado, eso es lo que queremos, el efecto que le queremos dar. Bueno, una vez que ya ustedes lo tienen así, con todas las escamitas y todo, como lo traigo aquí ya adelantado, de esta forma, ya aquí lo podemos, lo que es hacerle el teñido. Cuando hacemos el teñido, como son piezas pequeñas, ustedes lo van a poner sobre papel periódico. Y recuerden siempre que nos debemos poner los guantes para que no nos vayamos a manchar. Entonces puede ser con tinte o puede ser como el que traje yo, que es añejador, ¿verdad? Entonces tomamos nuestro añejador. El añejador no tiene olor fuerte, entonces ustedes lo pueden hacer, no es necesario un área muy abierta, no es problemático, la laca es con la que debemos tener cuidado. Entonces muy bien, una vez que está un poquito húmedo, ustedes lo van a teñir o añejar como ustedes lo gusten hacer. Recuerden, recuerden humedecerlo, ¿verdad? Para que él pueda resbalar. Y como son piezas pequeñitas, como les decía anteriormente, entonces lo ponemos en un periódico para que no manchemos superficies ni el lugar donde nosotros estemos, querramos trabajar. Pero yo ya lo traje adelantado. Aquí ya lo tenemos adelantado. Y les voy a mostrar, porque este es alambre galvanizado lo que traemos, y una cortadora para poder, obviamente, cortar nuestro alambre. Muy bien, aquí ya trae inclusive el cemento. ¿Cómo tomamos la medida del alambre? Este alambrito ustedes lo pueden conseguir en la ferretería, galvanizado gruesito. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar la medida así y un poquito más, así, para doblar esa parte como lo hicimos aquí, que ya lo traemos adelantado. Y podemos tener estas herramientas que son para hacer aretes, collares, etc. Y lo doblamos así fácilmente. Sí me gusta doblar los dos extremos porque no me gusta que queden puntas y que nos vayamos a cortar después o que la persona que lo vaya a usar se nos vaya a cortar. Entonces, ustedes con más paciencia en la casa le dan toda la vueltita así como lo hicimos acá. Y ya lo tenemos listo aquí, de esta forma. Ya está con el cemento, esperamos 10 minutos y lo pegamos. Bueno, muchas gracias. Que pasen feliz día aquí en su programa Mujeres del 2000.